¡Suscríbete! ¡Hoy estamos en un nuevo video para el canal después de 1500! ¡Uy, mire un huevo! Bueno, después de 1500 años de ahí, volví a grabar, fui ayer. Y bueno, hoy estamos en una actualización nueva que pusieron, que mejoraron. Una pinche arma y pusieron un nuevo lugar. ¡Así que vamos a verlos! ¡Activamos el mapito! ¡Activate, concho, tu madre! ¡Gracias! ¡Uy, cayó la venta para! O sea, muchas gracias. ¡Vámonos ahí! ¡Ahí vamos a go, biches! ¡Ahí tengo el escáner! ¡Vamos a ver quién cae! ¡Ahí caemos en este lugar! ¡Recibí un mensaje! ¡Muy bien! ¡Chuquetroquí! ¡Vamos a ver! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Esperame, espérame, guacho! ¡Ahí caemos perfecto! ¡Mire mi, 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 mi! ¡Mi paracaídas! ¡Hay tres maes acá! ¡Uy, la conchitunadre! ¡Hay tres maes! ¡Aquí tengo que tener mucho cuidado! ¡Recojo y me voy a la madre! ¡Ahí tengo la primera presa, pero no lo quiero matar! ¡Entonces vamos a recoger este loot! ¡Recoja, recoja! ¿Deja algo? ¡Los botiquines! ¡Que soy un inútil! ¡Ok! ¡Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto! ¡Vamos a ir con mucha calma! ¡Vamos a subir acá! ¡Hacemos ahí el mamahuevo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Y lo bajamos de una! ¡Muy bien! ¡Acá tenemos a un guito, un guito! ¡Cococococococococococococococ! ¡Hijos de puta, me robó el loot! Muy bien, perro Agáste ¡No! Era mi pareja, era mi novia Mira mi cariño de mi corazón Te lo damos con toda mi piedad Me fijó fue en el novia que me dio el mensaje Amor, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas, amor? Ahí, mi compañerita Vamos por acá, calmo de lugar, calmo de lugar, calmo de lugar Sí Uff, se escondió atrás del árbol, papá, ¿qué te crees? Pelea de inválidos, esto se hicieron una pelea de inválidos, mi santo Aquí me estoy arriesgando un huevo Si no, lo dejo ahí y no lo molesto al caballero Dejémoslo ahí, no lo quiero molestar bastante Iba a enseñarles la zona nueva, pero saben que me chupa un huevo su zona nueva Eso se los puedo decir directamente La partida me está saliendo bien Hay como actualización nueva, mejoraron una arma Y metieron una zona nueva Pero les puedo decir que la zona nueva me chupa un huevo Más tarde les enseño La putísima madre, boludo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, macho? Bueno, yo veo Veo a mucha gente hoy aquí Concha tu madre, concha tu madre Uff, tiene un rifle, la putísima madre, vai Vuelate para que tienes 12 botiquines, mamá huevo Uff, sí, papá El peor del fornito es que... Agarré esa porquería, madre Fuck Hombre, esos son... No, no son dúo Uy, qué... Uff, madre, es que no sé dónde es el del rifle Es el que me da mal miedo Que me ayude Ah, esa es la arma que mejoramos, entonces me la cambio por ahí Sí, esa es estúpida, pero bueno Hola, chau Chet, 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 chet Zona A ver si me topo algo bueno por acá A ver, a ver, que me topo, me topo, me topo, me topo Nada nuevo La batalla final se va a desatar en pick Eso sí Uff, uff Madre, ¿por qué mucha gente me topo ahorita? Tienen bronca, tienen bronca Estoy manco, eh No me lo digan Se escucha que a veces baja el volumen del juego y todo eso es que Estoy tapando el volumen La concha de tu madre No tengo nada más que decir Hombre, hombre, botequín Eso es bueno Uff, papá, la madre que se va a desatar aquí Esto será guerra Una, puedo armarme de valor y mandarme a los Rambo Dos, puedo ser un maricón Quedan tres Quedan tres, quedan dos Hello there Hello there Hello there Ah, me voy a dar el culo Ah, me voy a dar el culo Hombre, hombre, hombre Corre, 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 corre Está por allá Uy, qué mamá huevo Se está metiendo en la zona y yo estoy metiéndome en un lugar que no debo Qué imbécil Hombre, es un arbusto Ya hay dos personas que conozco Y yo voy a ver si podía botar la primera arbusto Me come, me come, me come, me come, me come, me come Uy, papá, esa es la que coge mucho Hola, pinche putita Uy, qué buena estuvo esta Qué buena, qué buena, qué buena Uff, estuvo buenísima, mi verdad, estuvo buenísima Esa me encantó, sí Ah, buenas ¿Qué pasó? Buenas Buenas Gracias Yo como que la cagué ¿Qué? 4 kills Muy bien GG En verdad Bueno, aquí dejaremos el video hasta ahorita Espero que lo hayan disfrutado El video es así, así completamente random Quería mostrarle la zona nueva pero no pude Pero Le fijo tomando la captura cuando suba el video ahí mostrando la zona nueva Que no sé O no, no sé Pero le mostré La partida buena que me salió durante bastante tiempo Que no sacó una buena partida Y le mostré que la Esta arma, la No sé P90 O no me acuerdo bien Esta G990 Tiene Fue mejorada entonces Ah, ahí me dejó eso Y bueno Suscríbanse Dejen su like Dejen su like Si no les gustó Compartan, suscríbanse Activen la puta campanita Que da cáncer Y nada más Bye bye